El día de hoy vamos a hablar del concepto de agua virtual. Para hacerlo, vamos a empezar con un ejemplo que todos ustedes conocen, los espárragos. ¿Saben ustedes cuántos litros de agua necesitamos para producir un kilo de espárragos? Para producir un kilo de espárragos necesitamos 2,150 litros de agua. Con esta misma cantidad de agua podemos producir 100 kilos de papa y 200 kilos de tomate. Ahora bien, en una hectárea de tierra podemos conseguir producir hasta 12,200 kilos de espárragos. Ello equivale más o menos a consumir 26 millones de litros de agua. Esta cantidad de agua que incluye una hectárea de espárragos, ¿creen ustedes que las consumimos en el Perú? No, porque la producción de espárragos está destinada a estos países y no los consumimos en el Perú, sino que van el 40% a los Estados Unidos y el resto a Europa, España, Francia, los Países Bajos. Ella nos lleva a hablar sobre el concepto de agua virtual. El agua virtual ha sido un concepto creado para explicar los flujos de agua que se exportan en un producto, en un bien o un servicio. Esta agua virtual nos permite entender que esos 26 millones de litros de agua están siendo exportados dentro de los espárragos. Por ejemplo, y esa agua no se puede comprar, no se puede ver, pero está contenida en los productos. El agua virtual nos sirve para explicar justamente por qué se producen estos flujos de agua y qué estamos priorizando en nuestra agricultura o en alguna otra industria. Por ejemplo, en Israel se ha prohibido la producción de naranjas porque consume demasiada agua. Israel es un país básicamente desértico. En el caso del Perú, el Perú está ubicado entre los primeros países que va a enfrentar estrés hídrico. Esta línea amarilla de acá representa a la escasez física que vamos pronto a enfrentar en la costa peruana. ¿Vale la pena entonces producir tantos espárragos y consumir tanta agua para ello? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.